bienvenidos a su canal recomendaciones tv show en este vídeo exploraremos la película romper el círculo una adaptación cinematográfica de la exitosa novela de cooling hoover una historia conocida por abordar temas profundos y emocionalmente complejos que nos invita a reflexionar sobre las relaciones el amor y la lucha personal pero ha logrado la película capturar la esencia y la intensidad del libro que también representa en pantalla los delicados temas que aborda acompáñame en este vídeo mientras analizo los aciertos las fallas y el impacto general de romper el círculo en su paso a la gran pantalla pero antes de adentrarnos en mi opinión recuerda que te habla vil rodríguez y me gustaría que me ayudes suscribiéndote dándonos like y activando la campanita de notificaciones para que seas al tanto de cuando subamos nuevos vídeos en el canal y claro por cierto si ya viste la película déjame ahí debajo en los comentarios tu opinión romper el círculo dirigida y protagonizada por justin baldoni conjuntamente con la actriz blake libelli una producción que sigue la historia de lily una mujer que tras superar una infancia traumática se muda a boston con la esperanza de comenzar una nueva vida y realizar su sueño de abrir su propio negocio más adelante luego de un encuentro casual con un carismático neurocirujano llamado ryle se desata una intensa conexión entre ambos a medida de que se enamoran profundamente cuando va más avanzada la relación lily comienza a notar en ryle comportamientos que le recuerdan a la relación tóxica de sus padres sumándole a esto la reaparición repentina de su primer amor que pone en riesgo su relación con ryle empujando a lily enfrentar una decisión difícil sobre su futuro como se ha comentado en estos días de manera controversial los productores y el director nos presentan una historia centrada en la complejidad de una relación marcada por el abuso doméstico capturando en algunas en específico la esencia dramática del libro la película dedica mucho tiempo a desarrollar el vínculo entre lily y ryle un enfoque que aunque lento en ocasiones permite no perder el detalle de los matices de su relación cuando llega el momento de llevar del libro a la pantalla grande las escenas más duras de violencia física la película tropieza al no transmitir el impacto emocional necesario que el público necesita para empatizar al igual que en la novela la película alterna entre el presente y los recuerdos de la adolescencia de lily incluyendo su primer encuentro con atlas aunque romper el círculo no adapta a la novela de manera íntegra como era de esperar algo que se percibe desde el inicio se esfuerza por incluir varias frases y momentos importantes del libro lo que sin duda agrada a los fanáticos sin embargo la película utiliza una estructura narrativa alternando entre el pasado y el presente siendo este un recurso que se refleja también en su estética pero no es suficientemente bueno como para contrarrestar y compensar la esencia faltante del libro hacia la película aunque esta técnica no se utiliza a lo largo de toda la película cuando se aplica añada una profundidad emocional inimaginable y un toque más humano a la historia a pesar de sus buenas intenciones baldoni quien no sólo es el director sino también el actor principal no logra capturar en ninguna de las dos funciones la complejidad de los momentos clave de la narrativa en ciertos puntos la película llega a romantizar el abuso doméstico que riley ejerce sobre lilly presentándolo como una simple confusión o minimizándolo lo que cae en clichés y refleja una cierta doble moral al abordar el tema además la película parece estar diseñada para vender un falso mensaje de resiliencia que aunque efectivo en otros conceptos aquí no funciona para nada bien en lugar de enfrentar la crudeza de la violencia de manera frontal la película se siente superficial fallando en evitar la romantización de ciertas actitudes violentas a pesar de todo lo negativo y controversial que puedo estar mencionando comparando la película con el libro tengo que resaltar algo muy importante que es la actuación de blake libeli la pareja de ryan reynos hay que decir que me sorprendió bastante tenía mucho que no la veía actuar y la verdad hizo un trabajo excelente dentro de lo que se esperaba de ella también tengo que decir que romper el círculo es una película que aunque bien intencionada y con momentos de impacto se ve afectada por su tratamiento superficial de los temas más importantes a pesar de su crudeza no logra convencer plenamente al espectador promedio dejando una sensación de insatisfacción ahora bien no puedo ser mezquino hay ciertas enseñanzas que me dejó esta película de manera implícita que entiendo que le servirán a las personas que vean esta película como reflexión aunque algunas no fueran mostradas de manera eficaz pero aún así siguen teniendo un enfoque instructivo en la vida de cada uno de nosotros número uno la complejidad de las relaciones abusivas aunque la muestran de manera superficial ellos también establecen que no siempre son fáciles de identificar y que quienes están atrapados en ellas pueden experimentar sentimientos contradictorios de amor y dolor la enseñanza número 2 el poder de romper ciclos negativos uno de los mensajes centrales es que es posible siempre romper con los patrones dañinos y cambiar el curso de la vida incluyendo cuando parece difícil o imposible así como lo hizo nuestra protagonista lily quien lucha por no repetir los errores del pasado tanto los suyos como lo de su madre número 3 la importancia del autocuidado y la autoestima número 4 el amor propio frente a la dependencia emocional y por último la número 5 la resiliencia frente a la adversidad durante el desarrollo lily demuestra una gran fuerza interior al enfrentarse a las situaciones difíciles y tomar decisiones valientes para protegerse a sí misma y a los que ama lo que resalta la importancia de la resiliencia claro aunque no lo hicieron de manera eficaz este filme nos muestra que el amor propio es crucial para salir de las relaciones destructivas y que no se debe confundir el amor con la dependencia emocional en conclusión esta película ha sido un éxito rotundo con un presupuesto de 25 millones ha alcanzado más de 200 millones de dólares un gran éxito para blake libelly quien se une a su pareja ryan reynalds con las mayores recaudaciones del cine en el 2024 aunque romper el círculo no ha recaudado una suma exorbitante con relación a su presupuesto fue sin lugar a dudas un alivio para los productores bueno hasta aquí mi opinión y reseña de la nueva película romper el círculo déjame ahí debajo en los comentarios qué te pareció y si te gustó cómo fue adaptada la novela recuerda que te habla vil rodríguez y me ayudarías bastante dándome un like compartiendo este contenido suscribiéndote porque somos recomendaciones tv show